¿Qué pasa si el aborto transversaliza a todas las clases sociales? Sabemos que el aborto transversaliza a todas las clases sociales. Sí, es un problema claramente de género, porque si los varones gestaran, seguramente no estaríamos teniendo esta discusión. La campaña nacional surge en el año 2005, en el contexto de los encuentros nacionales de mujeres. La campaña no es por el aborto legal, seguro y gratuito, sino por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pensar salud pública. Sin un aborto legal no hay salud pública. En los países donde el aborto es legal hay menos abortos, porque además en un Estado que promueve la legalización del aborto, promueve una efectiva educación sexual integral. Las mujeres en general, que son católicas y usan anticonceptivos, preservativos, recurren al aborto del mismo modo que las personas de otras religiones. Por eso no se encuentra en un momento de despenalización social. Bien lo dicen muchas de las referencias de la campaña, ¿no? Hay un momento de despenalización social. No hay un lugar donde hoy no se hable de esto. Las mujeres cuando no quieren seguir adelante con un embarazo, hacen uso de la interrupción de este embarazo. Lo que pasa es que quien tiene dinero accede a hacerlo de maneras más seguras, siempre en la clandestinidad. En realidad quienes se dicen pro vida que para nosotras son antiderechos, obviamente no están pensando en la vida de las mujeres que mueren en abortos clandestinos. Que hoy sigue siendo la mujer más pobre la que tiene mayores posibilidades de morirse en relación a hacerse el aborto de una forma insegura. Entonces hay una doble moral importante y creemos que esta es una causa de justicia social en ese sentido. Los legisladores van a votar si una mujer tiene un aborto seguro o si es inseguro y va a presa. Es una votación política en el sentido de que votando eso se reafirma o se desplaza en algo la situación social de las mujeres y la subjetividad de las mujeres frente a los actos decisivos de su vida. La mujer ejerciendo su libertad de elegir qué hacer con su cuerpo. Un embarazo o una maternidad o un aborto.